hola mis estimados and star wars les presento el custom del maestro jedi sef se viene con un clon a rc trooper y si observamos la cabeza es exactamente la misma que pagueti rug utilice como figura base esta versión de meis window a quien hay que quitarle la cabeza y obviamente necesitaremos la cabeza de pagueti rug ni modo chato hay que decapitarte ya le retiré la cabeza a meis window y lo que es la parte del cuello y las manos le di un retoque en color café de un color de un tono perdón más parecido a la piel del wikwai con respecto a la cabeza del wikwai una vez que ya la retiré hice una perforación en la base de la misma para que pueda entrar en el cuello de la figura de meis window así es como queda la figura una vez puesta la cabeza solo faltan ahora repintarla así es como me queda una vez repintada puestos los accesorios el personaje sep queda listo que les parece suscríbanse suscríbanse den like activen la campana de aviso de nuevos vídeos y nos vemos hasta la próxima que la fuerza los acompañe gracias gracias